Bienvenidos a esta maravilla llamada Delirio Bueno, yo soy Victoria Jaramillo y en la obra Pasos de Libertad voy a bailar bambuco Este es el segundo cuadro que se llama La Fiesta Colombia y bueno, vamos a hacer bailes folclóricos Bueno, los Jarris Quinto del Monte es una de las deidades del Valle del Cauca, el cual fue de la naturaleza Y pues hoy en nuestra obra Pasos de Libertad, pues la estamos retomando junto con la Tunda Va a estar muy bueno, somos los que nos curgamos, hacemos el vuelo y pues como ven, muy natural Y yo hago el papel de Condor de los Andes y el opening, salgo por la bandera del lugar en el que estemos Y entonces, pues ahora vamos a hacer una parte de Pasos de Libertad que es el opening del espectáculo que hoy estrenamos Bueno, mi nombre es Kathleen Mejart y le interpreto a la Madre Monta Española dentro de esta obra Pasos de Libertad Pasos de Libertad, pasos de Libertad Fuego para todos, mi especialidad son los aéreos, hago delirio, hago aro, la gitana y hago tela doble Y estoy muy contenta de estar Están quemando la caña, allá en el Valle del Cauca Fuego ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Estrada, cantante de la Orquesta Cali Latino de Delirio Y hoy soy EL DIVIO Y hoy soy EL DIVIO que es como la representación de nuestros paises. Bueno, hola para todas. Mi nombre es Viviana Vargas y soy campeona mundial de salsa con mi compañero Ricardo, que está acá al fondo. Mi trabajo en Pasos de Libertad es hacer el Vuelo de la Libertad de Colombia Libre. Es un vuelo que se hace en telas, por lo tanto estamos incursionando ahorita en la parte de existencia. Los bailarines están muy interesados en esa parte. Entonces hacemos un vuelo con la bandera del Valle y de la bandera de Colombia, obviamente, celebrando el bicentenario y el centenario de las mismas. Posteriormente a esto se vienen unas cosas bellísimas. También el espectáculo está relacionado con nuestros mitos y las leyendas. Es una mezcla de historias, mitos y leyendas. Es la historia de El Manchito cuando el Diablo se apareció. Y también es la historia de los mitos y leyendas por lo del bicentenario del Valle del Cauca. Tenemos la punta, el hojarasquín, la madremonte, animales como la iguana, el cóndor, el tigrillo. Quizás una mezcla de folclor como el bambuco, que es nuestro baile insignia, el pulgado y la cumbia. Y ahí es donde nace Colombia para simbolizar la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!